Argy e Tagarby, dos héroes como tú que nos ayudarán a detener los bulos y las habladurías. Y es que ante la fuerza de los hechos, la mentira se deshinchan. ¿Nos ayudas a combatir la posverdad? La odisea de la cooperación A pesar de que llevan muchos años entre nosotros, todavía son muchas las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de las organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo. A día de hoy nos seguimos preguntando cómo se financian, en qué se gastan el dinero y si la ayuda llega realmente a los que la necesitan. En el origen de las ONGD están las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tras la que se crearon varias organizaciones civiles para colaborar en la reconstrucción de los países afectados. Las ONGD son asociaciones o fundaciones que se financian a través de fondos públicos y donaciones privadas. En Euskadi, todas ellas tienen que presentar ante el Registro General de Asociaciones del País Vasco las cuentas anuales, junto con una memoria descriptiva de las actividades realizadas. Destinar dinero público a la cooperación proviene de una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, celebrada en 1970. Allí todos los estados con economías solventes acordaron dedicarle el 0,7% de su Producto Nacional Bruto. Aunque la Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho esfuerzos, han pasado 48 años y todavía no hemos llegado al tanto por ciento acordado. Así que queda mucho trabajo por hacer. Lo que sí se puede garantizar es que las subvenciones se otorgan tras un proceso riguroso y transparente. Y sobre todo no se puede destinar más de un 10% de esas ayudas a gastos de personal de la ONGD. De modo que queda garantizado que un 90% se utiliza íntegramente en proyectos de desarrollo. En realidad, un elevado porcentaje del trabajo de las ONGD se realiza gracias al voluntariado. Cocineros, arquitectas, ingenieras, abogados, médicos, activistas, payasas, cámaras… En definitiva, las personas que dan parte de su tiempo, de su dinero y de su conocimiento para tratar de construir un mundo más justo y decente. Y es que las ONGD solo tratan de devolver a los países empobrecidos los recursos que los países ricos utilizamos para nuestro propio desarrollo. Nos ayudas a equilibrar la balanza.